vidas transformadas que transforman vidas gente real que cuenta su historia para ti un excelente día queridos hermanos y hermanas gracias por estar con nosotros en una cita más de vidas transformadas que transforman vidas historias de carne y hueso que contamos aquí cada semana en esta cita especial gracias por seguirnos a través de la 800 am coinonía radio la radio del arquidiócesis de tijuana como siempre presentándote las historias que vale la pena contar en este día sin más vamos a presentar esta historia una historia en el drama en la luz en un ámbito donde difícilmente pudiéramos considerar la presencia como ella misma la define en mi vida mística la vida de la experiencia de la fe después de un secuestro y bueno vamos a compartirles hoy la vida de ingrid betancur quizá un poco el nombre sea cercano a nosotros para quien no les platico quién es ingrid betancur ingrid betancur fue una política colombiana ex candidata a la presidencia de su país que sufrió un calvario de más de seis años como cautiva de la guerrilla de las fuerzas armadas revolucionarias de colombia conocidas como al farc que hoy precisamente en estas meses últimos ha tenido una cercanía este fuerzas armadas revolucionarias colombianas con el gobierno de colombia y el tratado de paz que se está haciendo en cuba y bueno convertida en símbolo de todos los secuestrados fue liberada el 2 de julio del año 2008 por el ejército colombiano en una espectacular operación dentro de la selva ella es hija del político gabriel betancur ministro de educación durante el régimen militar de gustavo rojas pinilla y de yolanda pulecho reina de belleza y miembro de la cámara de representantes ingrid betancur nació en una de las familias de más rango de abolengo del país de origen franco normando fue alumna del liceo francés de bogotá la familia marchó al extranjero siguiendo la carrera diplomática del padre que llegó a ser embajador colombiano ante la unesco y bueno lo interesante que quiero hacerles partícipe precisamente es la experiencia que ella misma vivió en el crecimiento en su fe como nos lo platicará después tuvo la oportunidad de encontrarse con el pape mérito hoy benedicto 16 la experiencia mariana de su vida el rezo del santo rosario y en medio de las polémicas porque tendríamos que distinguir que la situación política de su caso pues te ha despertado muchas polémicas y basta entrar a unas redes sociales al internet para darse cuenta pero nosotros no nos interesaría esa parte nos interesaría esas historias de vida que le platicamos aquí hoy de este día especial que nos alientan que nos llenan también de horizontes es la vida de ingrid de tancur producción de discovery channel esas primeras horas digamos primer trayecto fue una absoluta tortura esos kilómetros que se iban adicionando esas horas en esa canoa obviamente era también la conciencia de que era distancia que se acrementaba con mi familia y dejando atrás básicamente todo lo que para mí era importante esa sensación de estar entrándose a las entrañas de la selva de la selva con los árboles cada día más altos más grandes más tupida la selva más densa sin luz casi como en un túnel de vegetación yo sentí que yo estaba entrándome al infierno al infierno al infierno la senadora independiente ingrid betancur llevaba seis meses de su campaña presidencial luchando contra la violencia y corrupción que por décadas se habían establecido en colombia la corrupción la violencia la barbarie y queremos hacerlo surgir el 23 de febrero terminó la tregua entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC y continuó así la guerra civil que ya duraba 40 años lo que dió viajar al corazón del comité doctora ingrid porque su decisión de irse para san vicente y por el camino más complicado por carretera Primero porque el compromiso con los habitantes de San Vicente es estar con ellos en las buenas y en las malas, sobre todo después de que eligieron a Néstor León Ramírez, el candidato nuestro a la alcaldía, por el partido Oxígeno Verde. Segundo, porque no hemos podido encontrar una ruta más directa para llegar. Ingrid partió con su equipo, que incluía a su colega y jefe de campaña, Clara Rojas. Pues el día antes ya es mirar y puntualizar los preparativos para el viaje. Y es en ese momento cuando ella me invita, me dice que sí, yo quiero ir. Y claro, yo sin dudarlo pues decidí acompañarla. Habíamos compartido trabajo, éramos colegas de trabajo y también habíamos participado en otras campañas políticas. Aterrizaron en un aeropuerto a unos 65 kilómetros de San Vicente del Caguán. Al llegar, encontraron que el presidente y el ejército estaban decididos a restablecer el control. Ingrid esperaba que alguien les ayudara a ella y a su equipo, incluyendo un fotógrafo de Marie Claire, a transportarse hasta San Vicente. Es posible que la situación de la campaña fuera difícil. Había algo que demostrar. La candidata en ese momento tenía un nivel bajo en las encuestas, entonces hay que de pronto hacer algo que genere una nueva atención de la gente ante los medios. Es toda la presión también por tratar de darle un impulso a la campaña. Bueno, explico la situación, ¿no? A las personas que están ahí, quién me quiere acompañar. Y básicamente, Adair, que es el jefe de logística de la campaña, dice que él quiere venir. Clara, dice que quiere venir. Y viene también el camarógrafo francés. Es una carretera vacía. Llegamos a un paré del ejército en que ellos nos advierten que ya este es el último paré. En ese momento hablan con Ingrid y ella le advierten que hasta ahí va básicamente la responsabilidad sobre nuestra seguridad del ejército de Colombia. Y ella decide seguir. Todos nos quedamos callados. Y bueno, ya lo había hecho, ya había recorrido Colombia en situaciones de riesgo. No sentía que este fuera un riesgo mayor que el que yo ya había enfrentado. Yo salí ese día y me ordenaron a salir a hacer el ratén, pues, lo normal, como todos los días. Al que consignorra en los yalos, pues, una era orden, cuidaron a los frentes, era que tocaba que atacar donde fuera, por donde fuera o como fuera a la Guardia Pública. Porque había un paro armado también. Y todo vehículo que se pasara por la orden era de tocar quemarlo o devolverlo cualquier vaina. Cuando el carro nuestro pone la nariz sobre la carretera del otro lado es cuando vemos que tienen unos buses parados y ahí hay uniformados. Y lo primero que yo hago es chequear qué botas tienen. El ejército nuestro usa botas de cuero. Ellos, la guerrilla, usan botas pantaneras de caucho. Y cuando yo llego ahí, veo que tienen parado al jeep de la Cruz Roja. Yo tengo, yo diría, unos dos segundos de duda, de no saber qué hacer. Y esa duda fue fatal. No sabíamos qué iba ni nada, sino que en el momento que paramos el carro y yo miré quién iba, fue que la de una vez dije, ah, claro, estás Ingrid, ¿qué va? Él le pregunta, ¿es Ingrid Betancourt? Ella dice, sí. Y él arraja la ficha que nos habíamos metida en la voiture. Él corta los blancos blancos que estaban en dos o tres lugares de la voiture y nos dice de avanzar un poco. En avanzar, yo le pido a Ingrid, ¿qué crees que ellos van a hacer? Y muy calmamente, ella me responde, ¿qué crees que ellos van a nos guardar? Yo en el momento llamé al comandante de la compañía y nos dijo, comandante de frente, que eso, o sea, el peso que había ahí era de clare de Ingrid. Que los otros, pues, no tenían mucha relevancia tampoco para llevarlos. El Ejército aseguró hoy que tiene ubicado el campamento guerrillero en donde permanece secuestrada la candidata presidencial Ingrid Betancourt. Sin embargo, pese el incremento de los operativos militares, no se intentará una operación de rescate. Las unidades de inteligencia del Ejército han confirmado en qué zona se encuentra la candidata presidencial, pero que ellos han dicho que para evitar un desenlace fatal de su secuestro prefieren ser muy prudentes y precisamente no dar a conocer y no iniciar un operativo que pueda poner en peligro la vida de Ingrid Betancourt. Nos dejan dormir un par de horas y como a las seis de la mañana me despierto yo por el radio en que están anunciando que estamos secuestradas e incluso se oye la noticia en el Washington Post que aparece que estamos secuestradas y... y es duro. Yo me había caído muerta a dormir. Y de pronto nos levantan y me dicen hay que correr, hay que correr, la aviación, la aviación. y efectivamente oigo aviones y helicópteros que están pasando por encima. Y eso creaba en mí unos conflictos muy intensos porque sentía que la mayor indignidad de alguna manera era tenerme que someter a tener que colaborar en huirle a mi libertad. Cuando llega un guerrillero y me pregunta que si tengo miedo y le dije claro que tuve miedo me temblaban las piernas casi ni podía caminar del susto porque es todo el ejército encima y es por fortuna que llovió que les tocó irse. En ese momento se le viene a uno toda la memoria todos los operativos que hubo y que fueron desastrosos y que tanta gente murió entonces quizá por eso yo le contesto al guerrillero que menos mal que llovió porque sé que en el momento que lleguen operativos pues del que corremos nuestra vida corre mucho peligro. En Bogotá sus padres y su esposo esperaban en casa de la familia desesperados por alguna noticia Peter Hugh Los cogió el frente 15 de las FARC y que solamente se llevaron a Ingrid y a Clara Doctora pues según esta información ellas se fueron en carros diferentes ¿Usted tiene más datos acerca de qué frente? Ellas se fueron en un solo carro parece pero que los dividieron el frente 15 de las FARC yo no sé cuál será Corajuda es una mujer recia en su personalidad ella yo sé que está recibiendo esta etapa de su vida con una gran firmeza y con cabeza fría cuando comenzamos ya a adentrarnos que vemos que estamos cogiendo carretera y carretera y carretera y que nos vamos hacia el sur al sur al sur yo digo bueno tenemos que escaparnos es decir entre más nos dejemos meter en la selva más difícil va a ser regresar si queremos escaparnos Sentimos que el ejército está cerca de manera que es una tenemos ganas de escaparnos no encontramos el momento y sabemos que los guerrilleros también están tensos cuando lo pensábamos y lo planeábamos era posible pero en el momento de hacerlo hubo un bloqueo y yo pensé bueno no importa no podemos tampoco es decir si no estamos listas no estamos listas y tenemos que estar listas psicológicamente lo vamos a hacer mañana y no hubo mañana porque el día siguiente nos metieron en una canoa y ya nos fuimos a las entrayas de la selva y esta vez han secuestrado nada menos que a una candidata presidencial a la doctora Ingrid Betancur y a su asesora en un acto que condenamos con toda la fuerza de nuestra voz secuestrar a miembros del congreso secuestrar a una candidata presidencial es un secuestro a la democracia el candidato Álvaro Uribe reiteró su solicitud al gobierno para que convoque una comisión para las FARC el secuestro hacía parte de una guerra civil que venían combatiendo desde los 60's inspirada en la revolución castrista en Cuba contaban con un ejército de alrededor de 20 mil personas quienes controlaban largas extensiones de la selva colombiana por varios años habían retenido soldados como prisioneros de guerra buscando intercambiarlos por aquellos que habían sido encarcelados por el gobierno Ingrid Betancur y otros que están en nuestro poder engrosarán las filas de los canjeables usted sabe que mientras sigan los soldados acá internamente al gobierno no les importa porque no son de su clase no son de su posición pero cuando llega gente de su posición de su clase entonces ahí si pegan el grito en el cielo ¿por qué no han pegado el grito en el cielo cuando se han llevado a 30, 40, 120 soldados? ¿por qué por una sola persona si pegaron el grito? mire aquí quedó el descubierto la fase terrorista la fase de doble moral la fase bárbara que tiene este gobierno contra la población colombiana yo sentía que de alguna manera el hecho de conocerlos personalmente hacía que no me podían ver como una persona como una cosa y que tenían conciencia de pronto pensaba yo que sabían lo que era mi lucha que era una lucha obviamente esas apreciaciones eran todas falsas porque para la guerrilla yo era simplemente una política más como parte de su campaña presidencial Ingrid se había reunido con los jefes de las FARC en varias ocasiones incluyendo una sesión televisada justo dos semanas atrás para tratar de prolongar la tregua estemos a distancias luz los unos de los otros porque esa Colombia nueva que yo sueño no se parece para nada a una Colombia donde la guerrilla termine produciendo cocaína ustedes pensaron en enriquecerse cuando se metieron a la guerrilla esa era la función de salir a luchar por los pobres yo creo que no hay un gesto de las FARC uno previo a todos un gesto de humanismo un gesto de grandeza un gesto un case sobre la mesa no más secuestros no más secuestros que las FARC se comprometan a no secuestrar más y a liberar a los secuestrados la selva es una trampa la sensación de que está uno condenado a mirar hacia atrás porque no hay futuro uno no puede mirar hacia el futuro porque el futuro no existe el futuro es una incógnita el futuro es una eternidad de secuestro no hay límite no hay fecha de vencimiento para ese secuestro yo seguía siendo una mujer de bien una mujer de ciudad y por más de estar en la selva no iba a dejar de ser lo que yo era y a veces me decían que yo era una burguesa porque me preocupaba de que nos dieran agua para bañarme pero pues no me dejé por eso yo tenía unas costumbres que sabía que era importante mantener incluso me acordaba de los ingleses cuando hacían todas sus campañas tantos viajes tantas películas tan lindas que hay y llevaban todas sus sus costumbres de manera que fíjese que el cine es una cosa que le ayuda mucho y decía pues uno tiene que seguir siendo el mismo donde esté nosotros tuvimos guardias que tenían 11 10 años en un ambiente donde no hay no hay ley no hay vigilancia no hay control donde hay un poder de vida y muerte sobre otras personas y la presión del grupo puede hacer que un joven y un adulto en cualquier persona cambie su manera de comportarse se degenera la madre y el esposo de Ingrid continuaron la campaña presidencial para que el público siguiera teniendo las presentes a ella y a Clara ¡Viva Ingrid de Tancor! ¡Viva! Hacer una campaña de solidaridad con todos los secuestrados y desaparecidos del país Clara quien no duda un segundo en estar al lado de Ingrid inclusive en la captividad y voluntaria y valientemente escoge el permanecer a su lado estas dos valientes mujeres están secuestradas Ingrid y Clara serán los símbolos de lucha por el respeto de la vida la dignidad y la libertad de los colombianos ha manifestado que han recibido pruebas de supervivencia en las últimas horas ¿eso es cierto? no señor hasta ahora no hemos recibido ninguna prueba de supervivencia nunca descarté la posibilidad de escaparme y siempre estuve trabajando es más el día en que nos liberaron ya había en mí ya todo un proceso que era siempre el inicial de reflexión de cómo lograr la próxima cómo cómo va a ser la próxima la realidad es que empieza a llover y nosotros decimos lloviendo sí nos podemos escapar y ya tenemos los plásticos negros a Ingrid se le ocurre que tenemos que armar un un semejo de muñeco como si estuviéramos nosotras dentro del toldillo las 6 y 15 de la tarde porque entre las 6 y 15 y las 6 y 30 cae la noche y el ojo no ve tan bien entonces las sombras se confunden con la realidad es decir hay un momento en que no se sabe bien qué es lo que uno estaba viendo y ese es el mejor momento para escaparse esa manera en que nos arrastramos por el piso y logramos recorrer 50 quizás 100 pasos sin ser oídas tener esa fuerza para vencer el el primer cordón de seguridad que es una una tensión emocional muy fuerte porque sabemos que en el momento que nos descubran pues nos puede pasar lo peor pero adicionalmente es el miedo de perdernos entre las dos por fortuna se nos había ocurrido que teníamos que amarrarnos una a la otra para no perdernos porque no podemos hablar era un sitio que se inundaba en época de lluvia y rápidamente nos encontramos con que el agua estaba subiendo 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 y estábamos cogidas en esa en esos manglares que de alguna manera nos tenían atrapadas porque las ramas era como un tejido como una red y uno no podía sacar la cabeza oímos algo que se nos acerca yo no sabía si era un cocodrilo o era que era como algo que se pega al piso cinco días por fuera pero es una situación de perderse uno en una jungla donde uno no sabe para dónde va ya sentimos que los guerrilleros están encima nuestro y nos hacemos detrás de un árbol y entonces nos escondemos detrás de un árbol y lo que vemos son unos alacranes entonces pues sí son bichos y entonces uno sabe que los guerrilleros vienen no puede gritar y yo me quedé callada pero igual sé que estaban casi que encima de mis zapatos yo estaba con tenis mis tenis andaban mojados y bueno en ese momento si ya llegan los guerrilleros nos toman presas nos amenazan nos dicen que nos van a matar y bueno es así como hemos ido haciendo una recapitulación sobre todo esta primera parte que nos ha colocado en esta historia de vida vidas que transforman vidas y que nos abren también el horizonte vidas tocadas por el espíritu en medio de las situaciones dramáticas y difíciles pero les platico que hoy precisamente en la vida actual de Ingrid Betancourt ella ha apostado por la vida espiritual a cuatro años de más un poco más de haber recuperado su libertad la ex senadora colombiana hoy estudia teología y griego en la universidad de Oxford ha estado un tanto apartada de la vida pública y necesita de ayuda para ir recuperando su identidad luces y sombras de esa historia de vida de una mujer que pasó por lo menos entre seis y siete años en las FARC el desplome político y el aislamiento personal de la ex senadora franco-colombiana Ingrid Betancourt porque además como puede ver un poco el acento también ella habla el francés se fraguaron hace cinco años cuando cometió la torpeza de reclamar al estado colombiano más de cinco millones de euros por las supuestas responsabilidades oficiales en su secuestro por las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia y bueno actualmente ella les comentaba estudia teología y griego antiguo en Oxford y reflexiona sobre la condición humana recobró la libertad vendió millones de libros y productores de campanillas quieren una de alguna forma la película de su vida pero ella misma declara en la prensa internacional que no está interesada en esa experiencia y bueno lo que ahora está compartiendo es reflexionar la situación que pudo cambiar su vida hacer mucho más profundo el pensamiento y fue también galardonada con la legión de honor en Francia y el premio príncipe de Asturias a la Concordia en España y fue también recibida en audiencia privada con el Papa Emerito hoy Benedicto XVI y ha profundizado de una manera interesante su afán por conocer más la fe que hoy reconstruye su vida a través de la teología vamos a una pausa no se vayan estamos en vidas transformadas que transforman vidas hacemos una pausa en vidas transformadas gente de carne y hueso con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato regresamos coinonía radio levantando la voz para evangelizar para apoyar a coinonía radio tú puedes ser amigo coinonía un tilar o una columna entérate como llama al 622 8962 o visita nuestra página www.tjcatolico.com coinonía radio levantando la voz para evangelizar continuamos en vidas transformadas lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe continuamos con más gracias por estar con nosotros en este día de manera especial se la esté pasando de lo mejor en compañía de sus seres queridos de toda su familia estamos en vidas transformadas que transforman vidas hoy le presenté Ingrid Betancur y me gustaría compartirles que precisamente Ingrid Betancur tuvo la oportunidad de dar gracias a la Virgen de los Urdes por su liberación esto precisamente esto precisamente como lo marca y como quedó registrado en la prensa un 12 de julio del año 2008 embargada de emoción la ex rehén Colombo francesa Ingrid Betancur agradeció a la Virgen María en el santuario de Nuestra Señora de los Urdes al sur de Francia la liberación de todos los rehenes y rogó por los por los que aún quedan en la selva según en los diarios de esa ocasión como el diario El Mundo dijo gracias María gracias por mi libertad gracias por la vida declaró la misma es rehén Ingrid Betancur que venía de las filas de la política de una familia obviamente de un padre que había sido embajador de la UNESCO y declaró ahí a los pies de María Ingrid Betancur junto a Monseñor Jack Spear el entonces arzobispo de Tarves y de Lourdes que acababa de rezar en ese día el ángelus según lo que registra en ese momento la propia prensa decía te suplico María querida te quiero tanto cuida de quienes quedaron tras de mí te necesitan necesitan tu fuerza tu esperanza y tu luz añadió con el rostro radiante y con un rosario en las manos Ingrid Betancur con esa cadena con ese rosario ante la ante la imagen de la Virgen María la imagen que descansa en lo alto de la gruta de Lourdes dio un fuerte y largo abrazo a su madre Yolanda Pulecho a sus hijos Lorenzo y Melanie y a su hermana Astrid y a otros parientes y en esa ocasión la es rehén de las FARC tuvo la oportunidad de ir a visitar a la Virgen de Lourdes continuamos compartiendo más a través de estos videos de propiedad de quienes están difundidos en las redes sociales la vida la historia de Ingrid Betancur una historia que se fragó en la selva y en la luz de Dios y que es la ceremonia que lo hubiera querido te adoro mami de verdad mi fuerza como siempre de verdad como tú nos enseñaste te quiero tanto mamita ayer lo de papá miel fue muy lindo y sabes tú estabas ahí todo el tiempo estabas ahí en nuestro corazón mamita tranquila y te adoro mami fuerza fuerza como siempre te adoro mamita gracias mami mami te adoro yo no tenía ninguna indicación ni ninguna posibilidad de oír a mi mamá en la radio porque no sabía que los programas existían es decir no había manera de para mí de entrar en contacto con mi familia llegó un cargamento con verduras y esas verduras venían empacadas en papel periódico había una foto de un cura leí este sacerdote mira aterrado el féretro de Gabriel Betancur levanté la mirada y vi al guardia que estaba al frente y que me estaba observando me dio tanta rabia porque entendí que él ya sabía y que simplemente estaba esperando ver mi reacción me sentí como un animal que uno mira en un zoológico el hecho del duelo para mí fue difícil y para mí fue difícil ver su dolor de manera que pues yo no me atrevo a decirle nada pero entonces cada una va quedándose callada y se van levantando unos muros de silencio entre ambas yo creo que la manera como las dos concebimos cómo afrontar la dificultad de nuestra situación que fue muy diferente es decir yo buscaba escaparme ella buscaba adaptarse eso creo yo pienso digamos un muro de silencio básicamente que finalmente decidimos no hablar en julio llegó una cinta a Bogotá era la primera prueba de que Ingrid y Clara estaban vivas los responsables de este secuestro es la guerra lo que no acepto como colombiano es el abandono del estado colombiano es el abandono del gobierno colombiano es la ausencia política frente al secuestro no me parece digno por parte de una república democrática este tipo de actitud porque yo recuerdo que hasta los Estados Unidos firmes en su lucha contra el terrorismo cuando tuvieron rehenes en manos de los iraníes negociaron porque la vida de su gente y la libertad de su gente estaba por encima de esas consideraciones Ingrid Ingrid adquirió la ciudadanía francesa cuando se casó con un diplomático francés esto convirtió el secuestro en un gran tema de diplomacia internacional para el recién elegido presidente Álvaro Uribe sobre todo cuando el ministro de relaciones internacionales visitó Colombia porque le va a tocar a él una visita colombiano propiamente grata David Pong también conoció a Ingrid personalmente la comunidad internacional no podrá quedar pasiva ante estas prácticas que luta en Colombia esta mañana me acuerdo de todos los rehenes me acuerdo de cada uno de sus familias ya nos iban a encerrar en el sitio en la jaula donde nos tenían y y yo oí una voz por la radio yo dije yo esa voz la conozco y corrí es decir muy instintivamente realmente a pegarme que era lo que yo estaba oyendo y lo reconocí por la voz me acuerdo de la que fue 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 me acuerdo de Ingrid Pétacán cuántas veces he imaginado con un día lo que podía ser con un día era después de un año de silencio de abandono de pronto había una luz a partir de ahí el secuestro cambia abre el tema para que los medios de comunicación constantemente traigan mi nombre cuando se habla del tema de los secuestrados mi amorcito siguen llegando mensajes del mundo entero para ti quiero también enviarle un abrazo y un beso a Clarita con mucho cariño mi amor cuando mires el cielo recuerda que ese mismo cielo nos cubre a nosotros yo cada vez que miro a nosotros justo antes de navidad casi un año luego de su captura Ingrid volvió a escapar del campamento Clara no logró salir en esta ocasión y yo me rende compte que ma compagnie resté derrière y yo no sé pas si él ha été capturé o qué es que se 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 alcanza a salir ella primero y luego vinieron los guardias entonces no me dieron mi espacio para poder para poder intentarlo estar en como no 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 Yo soy libre, yo soy libre, yo estoy de acuerdo. Y no puedo encontrarme. Hay que llegar a mí. Hay que llegar a mi camino. Hay que llegar a mi camino. Y entonces, yo entro en la jungle. Y yo marcha toda la noche. Y yo llegue al barrio, a la l'aube. Y cuando veo la riqueza, sé que hay que hacer. Hay que hacer la riqueza, hay que hacer la riqueza. Hay que hacer la riqueza. Hay que hacer la riqueza. Pero... Yo voy a muy peor. No se improvise. No se improvise. Rambo du jour au lendemain. Ce n'est pas facile. Je l'ai peur de me cacher. J'ai cherché à me cacher. Et j'ai trouvé un endroit pour me cacher qui était idéal. Et au moment où j'allais me cacher, j'ai vu une guérilla qui était à mes trousses. Et je l'ai vue avant qu'elle ne me voie. Et elle s'est retournée et elle m'a vue. Et c'était fini. Et puis il y a eu une conversation extraordinaire avec elle. Parce que je lui ai dit, mais je ne peux pas revenir. Il faut que je parte, j'ai mes enfants qui m'attendent, je ne peux pas revenir. Et elle m'a dit, moi aussi, j'ai mon enfant qui m'attend. Moi aussi, j'ai eu plein de fois envie de faire ce que vous faites. Mais c'est de la folie. Vous ne sortirez jamais de cette jungle. Et je lui ai dit, mais si on part ensemble, si vous partez avec moi, on peut le faire, vous vous connaissez, vous saurez comment faire pour sortir d'ici. Et elle m'a dit, oui, moi je sais comment faire. Mais s'ils nous retrouvent, ils nous tueront. Et puis après, elle m'a prévenu de ce qui m'attendait. Et j'ai passé un très très mauvais moment après. Ça a été très très dur. Ça a été, je pense, de tous les moments durs, le pire. Voilà. Après, il a fallu continuer à vivre. C'était un autre de la supérieure. Oui. Je crois. Je suis convaincue. Je suis convaincue. Je suis convaincue. hay otro tipo de vivencias que he tenido y es básicamente esos momentos difíciles en que hemos tenido que estar desplazándonos de un lugar a otro han sido como alrededor de unos 25 o 26 lugares en que hemos estado y por supuesto todo lo que ello implica el desplazamiento y en fin y a ustedes mis amores mi familia que tanto usan no podemos estar cerca todavía muy pronto pero si podemos comunicarnos yo quiero pedirles que todos los sábados a las 12 del día nos pongamos una cita una cita para comunicarnos a través de un teléfono muy efectivo que es el Rosario yo quisiera que nos reuniéramos virtualmente sábados 12 del día ustedes reunidos allá me encantaría que estuvieran físicamente reunidos todos en este momento y si no por teléfono pero que lo hagamos en simultáneo y yo acá y vamos a rezar en la primavera de 2003 los peligros de un rescate militar fueron puestos en evidencia cuando 10 secuestrados incluyendo un senador fueron asesinados por las FARC antes de que los pudieran rescatar el presidente Uribe había sido elegido con la promesa de destruir militarmente a las FARC ahora enfrentaba múltiples exigencias de las familias de los secuestrados y de la comunidad internacional que le pedían que negociara con la guerrilla yo no voy a reconocerle a los terroristas estatus de delincuentes políticos son terroristas yo no puedo igualar el nombre del derecho humanitario a la fuerza pública de mi patria legítima, institucional y democrática con los terroristas buscando militarmente el rescate de los secuestrados que yo nunca lo he negado y yo sé que en el momento que estos terroristas sientan el asedio cercano de la fuerza pública en ese momento tienen que permitir o una negociación razonable o les rescatamos los secuestrados o los tienen que liberar o los atacarán cuando el gobierno desató su ofensiva las FARC trasladaron a sus secuestrados a lo profundo de la selva amazónica constantemente estábamos marchando constantemente estábamos huyendo del ejército y había marchas que no terminaban es decir había marchas que simplemente descansaba uno o dos días volvía a coger uno una semana todos los días caminando entonces el desgaste es mucho físico emocional psicológico esa angustia de saber si de pronto van a llegar y va a haber una balacera llegamos a este sitio y veo un hombre y yo pienso que es un comandante de la guerrilla porque está uniformado y lo veo que está hablando con los guerrilleros y tal y se acerca y me mira pero veo en él mucha emoción entonces yo no entiendo por qué está como tan emocionada en acercarse a hablar conmigo porque es un guerrillero pero lo veo muy emocionada están mencionados en la constitución y me dice ¿tú eres Ingrid? entonces le digo sí y me dice que yo soy Luis Eladio Pérez fuimos compañeros de Senado y cuando me dice eso y que yo entiendo que ese es Luis Eladio yo me voto a abrazarlo y lloramos esos dos años solos pues generaba un grado de afectación tremendo entonces cuando cuando yo veo a dos compañeros o dos compañeras que están en las mismas circunstancias pues yo siento una inmensa emoción y alegría yo recuerdo la emoción y la alegría de encontrarnos en esas circunstancias yo lo dejé hablar durante días era imposible pararlo es decir era esa especie como de necesidad de sacar todo lo que tenía por dentro la guerrilla tomó la determinación los comandantes de no permitir que los guerrilleros hablasen conmigo años, cinco meses sin dirigir una palabra sentarse a mirar y tratar de sacar figuras dentro de las ramas de los árboles llegó momentos en el desespero de que yo hablaba con los árboles hablamos muchísimo porque yo creo que es decir hay momentos en que la vida le da a uno esa increíble oportunidad de conocer a los seres humanos en toda su dimensión es así como hemos compartido con ustedes en este segundo bloque de vidas transformadas que transforman vidas la historia en medio de la de la oscuridad está la fuerza de la luz de Ingrid Betancourt tras su liberación o rescate de esta ex política colombiana ella pronunció tres frases contundentes que incluso se registraron en algunos sitios en blogs que siguieron su caso ella dijo el día incluso está registrado en los blogs en los diarios de ese día en los videos gracias a Dios dijo al ejército colombiano y a la prensa internacional se pueden ver y escuchar completa los videos en los sitios de la presidencia del gobierno colombiano donde están estas declaraciones de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt a su llegada a Catán a mí se me sale la voz porque esto es muy 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 fuerte dijo en esa ocasión estoy emocionada pero fue contundente cuando dijo acompáñenme primero a darle gracias a Dios tenía un Cristo una imagen un rosario en sus manos se pueden ver todavía hoy las fotografías dijo acompáñenme a darle gracias a Dios a la Virgen porque le recé mucho mucho me imaginé este momento con mi mamá y lo hizo con más llanto en aquel en aquel día en el que fue liberada a Dios primero Dios es primero dijo la expolítica colombiana a todos ustedes que me han acompañado con sus oraciones que pensaron en mí que me tuvieron en su corazón así fue por un momento de pronto sintieron compasión por nosotros los secuestradores gracias al ejército de mi país de mi patria colombiana gracias a su impecable operación la operación fue perfecta esta mañana cuando me levanté recé el rosario es lo que dice ella rezó el rosario a las cuatro de la mañana el día en que ella fue liberada me encomendé a Dios teníamos la expectativa de que pronto alguno de nosotros pudiera ser liberado por una comisión internacional de la cual ustedes los medios habían hablado ese día de su de su liberación a las cuatro de la mañana ella estaba rezando el rosario esas son las vidas las vidas transformadas que transforman vidas las historias de carne y hueso hacemos una pausa en vidas transformadas gente de carne y hueso con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato regresamos continuamos en vidas transformadas lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe estamos de regreso queridos hermanos en vidas transformadas que transforman vidas a través de la 800 AM coinonía radio la radio del arquidiócesis de Tijuana te damos las gracias por acompañarnos y te invitamos para que nos sigas apoyando gracias a tu apoyo gracias a ti podemos seguirte llevando compartiendo vidas que transforman vidas vidas que nos dan horizontes y que nos comparten en medio del drama y del gozo la experiencia de la fe como hoy hemos estado compartiendo la historia el testimonio de Ingrid Betancur y deseamos nos quedábamos con estas frases que ella decía el día de su liberación acompáñenme primero a darle gracias a Dios a la Virgen y no fue uno ni dos años de secuestro en las en las selvas de rehén sino se habla de seis, siete años donde rezó mucho rezaba el rosario ese mismo día de su liberación a las cuatro de la mañana se encomendó a Dios y esto nos hace pensar como lo escribe uno de los blogs el profesor Juan José García Nobleja especialista en comunicación él dice me parece que las palabras de Ingrid Betancur son palabras reflexionadas interiorizadas pensadas poco improvisadas poco improvisadas casi más racionales que emocionales sino en su forma concreta y en su contenido explícito Ingrid Betancur es desde luego una víctima que recobra la libertad una política muy activa con todos los trazos que quieran añadirse de su variada historia personal y familiar pero escuchándola decía dice el profesor Juan José García Noblejas en aquel entonces escribió sobre estas afirmaciones de Ingrid Betancur he pensado que sobre todo habla una intelectual de racionalidad francesa estudios parisinos doble pasaporte poco dada al sentimentalismo de una experiencia fuerte de fe palabras pensadas que dan la impresión que pocos han sabido recoger en el simple y patente contenido de su digamos de ese agradecimiento trascendente quiero darle gracias a Dios pero he de decir que me ha impresionado mucho oír y leer quizá por la falta de costumbre las primeras palabras de Ingrid Betancur palabras de agradecimiento dirigidas en ese orden Dios la Virgen el Ejército los periodistas vamos con más aquí en Historias de Vidas Transformadas la historia de carne y hueso de Ingrid Betancur ¿de dónde surgió el deseo de encontrar al Papa y por qué era tan importante para usted? es un sueño de todos los cristianos encontrar al Papa es algo que todos soñamos tomarle la mano tener un contacto con este ser humano tan cercano a Dios para nosotros y que es como un descendiente de los apóstoles hay algo de mágico de maravilloso tenemos dos mil años de tradición saber que hay dos mil años sin interrupción de personas que se han pasado la llama desde Cristo hasta hoy esto es para empezar y después porque me fascinó me pasó algo extraordinario había caminado diez horas sin parar con un saco encima muy pesado con hambre sed mosquitos en fin todos los horrores que hacen que una vida pueda convertirse en una tortura que el hecho de existir sea una tortura establecimos un campamento tenía mi hamaca y la mosquitera y me refugié allí para pasar la noche y en la paz y la posibilidad de respirar un poco con la angustia de todos modos de no saber dónde nos llevaban y la tristeza de advertir que se alargaba y sin saber cuándo terminaría en aquel momento encendí la radio y oí la voz del Santo Padre que pedía la liberación de los secuestrados colombianos y pronunció mi nombre ¿cómo quiere que le explique lo que sentí para alguien que se había convertido en una mercancía en algo que se transporta sin derecho a la palabra humillado constantemente ¿se da cuenta? todas las veces que hablo de esto no puedo evitar llorar me sabe mal el hecho de pensar que él sabía que yo existía que conocía mi nombre y que yo era alguien para él me hizo volver a ser un ser humano que él se transporte que él se transporte qui n'a pas le droit a la parole qui est humilié constamment saber que c'est idiot dentro finalmente ¿cómo ha sido más allá de la emoción de todo católico el hecho de encontrarse con el Papa? primero hay esta dimensión de encontrar a quien te ha apoyado durante el horror y poder compartir con él todo lo que un católico se pregunta en la selva leyendo la Biblia me formulaba muchas preguntas cuestiones teológicas y de nuestra fe cristiana y de nuestros ritos como decirle estaba triste pensando que hay tantos hermanos y hermanas cristianos que no conocen a la Virgen yo a la Virgen la he descubierto en la selva leyendo los evangelios se me ha aparecido una mujer para mí era esa joven mujer que tuvo la oportunidad de convertirse en la madre de Dios pero no veía más sí que era buena tierna pero leyendo los evangelios comprendí la dimensión de esta mujer su carácter su valentía su inteligencia para hablar a su hijo comprendí toda esta dimensión y entendí que podía hablar con ella porque sabía que ella me entendería entonces empecé a tener una relación más íntima con María porque no me atrevía a hablar con Jesús sentía que estaba demasiado demasiado lejos demasiado alto perfecto demasiado Dios en cambio a la Virgen la veía como alguien humano de familia que me podía entender entonces pensé que hay personas que no entienden lo que ella puede hacer por todos nosotros este puente y no sólo para irle a decir a Jesús lo que le querríamos decir o de ayudarnos con cosas oraciones o necesidades tenemos necesidad de todo de dinero de afecto de trabajo de estudios todo esto lo podemos expresar y Jesús nos escucha pero de repente encontrar esta mujer que no sólo escucha sino que además responde quizá para decirnos está tranquilos sed más pacientes no guardéis rencor en vuestro corazón aprended a hablar con él directamente date cuenta que puedes hablar con él directamente no me necesitas para hablarle en fin le digo todo esto pero podríamos estar horas Dios hace bien las cosas Dios hace las cosas bien no Peut-être pas pour aller dire, mais peut-être si, pour nous dire un non. Sois tranquille, sois plus patiente, ne garde pas de rancœur dans ton cœur, apprends à lui parler, à lui, directement. Rends-toi compte que tu peux lui parler directement, tu n'as pas besoin de moi pour lui parler. Enfin, je vous dis tout ça, ça prendra des heures, mais voilà. Dieu fait bien les choses. La ex-candidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, hizo una visita a la Basílica de Guadalupe para pedir por la liberación de todos los secuestrados, tanto por los de aquí en México como por los que están en poder de la guerrilla. La ex-candidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, hizo una visita a la Basílica de Guadalupe para pedir por la liberación de todos los secuestrados, El encargado de recibir a Betancourt durante esta visita fue el propio rector de la Basílica, Diego Monroy, quien pidió una bendición especial para esta y le dio de beber de su cáliz con información de Silvia Otero, El Universal Televisión. El Señor de Dios Todopoderoso, Padre, y hoy el que nos da, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La fortaleza de ella era mi fortaleza y la fortaleza a mí era la de ella, eso era así, eso era en ambos, eso era en ambos que nos sentíamos, cuando uno estaba decaído, el uno le decía al otro, la noticia le educaba el lado positivo de la noticia y todo. Ella se refiere más a la parte de la salud de ella, como se encontraba en ese momento, y los deseos que tenía de morirse y, y a ver que con, ella me tiene mucha confianza como enfermera, entonces eso también hace su trabajo. Y a raíz de todas las, las cosas que le di, que intenté hacer para que saliera a ese estado en que se encontraba, pues ella siempre me decía cuando veníamos, yo estoy vivo gracias a usted, porque ella me decía que se quiera morir. ¿Y cuáles eran esas cosas que usted hacía allá en la selva? ¿Cómo, cómo la atendía en medio de esas circunstancias tan adversas? No, es cosas de, 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 ella no podía subir una lomita de un metro porque ella no, 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 no tenía fuerza para subir. Entonces me tocaba subirla, me tocaba darle la comida en, dale la comida a cucharadas, darle la comida a cucharadas. Así como a los niños, una cucharada por Melaní, una cucharada por Lorenzo, una cucharada por no sé quién, una cucharada por su mamá, cuatro o cinco cucharadas. Hidratarla con suero, darle medicamento para la úlcera, comenzar a darle cosita por cosita, cosita por cosita, y a obligarla a comer, casi que obligarla, pero así, comes un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. ¿Cuál fue el momento más duro con ella? ¿Ella dijo en algún momento ya no quiero vivir más? Cuando ella dijo no quiero vivir más, ya llevaba, yo le pongo dos semanas sin comer. Le quemaba la comida y la botaba, de pronto guardaba, si venía galleta, guardaba una galleta, y mordía una galleta y así. Yo creo que dos semanas sin comer, absolutamente nada dura, la depresión que tenía, la comenzaba ya, yo me quiero morir, yo me quiero morir, yo me quiero morir. No, por ejemplo, cómo se va a morir usted, mire que se ha sido todos los días luchando, ya hablan de usted, mire que la foto, no, yo me quiero morir, yo me quiero morir, yo me quiero morir, y eso. ¿A cuántas personas en la selva tuvo que atender, de los compañeros en cautiverio? Yo creo que a todos, a todos. A mí me traían, venían tomados exámenes, me traían la caja de medicamentos, y a este los de fulano, este los de sultano, este los de sultano, ya saben cómo administrar eso. ¿Y no había enfermeros de la guerrilla? Enfermeros de la guerrilla, pues de nombre nomás. El parto de Clara Rojas. Eso lo rogamos, le rogaron ellos para que me llevaran a mí, yo como tenía más conocimiento de eso y no quisiera. ¿Qué hicieron? Estaban ahí, aquí estaban unos, y al lado estaban los otros. No nos dejaban vernos las caras ni nada, pero estábamos pegados a un armamento con el otro. ¿Y usted estando ahí no le permitieron acercarse? ¿Cuál fue la razón que hicieron? A mí dice Martín Sombra, no quise simplemente, eso lo utilizaba él si quería o no. Querían practicar a ellos, yo creo. ¿Y qué actitud asumió la guerrilla, digamos, ante la posibilidad de que ella se muriera? No, ellos dijeron, yo les dije, mire, hay que conseguir esto y esto y esto. Porque ella esa comida no le sirve. Ellos conseguían esto y esto, y ellos dijeron, mire, si alguien no come y se muere, abrimos un hueco y lo enterramos. Esa fue la respuesta de ellos. Si no come, se mueve y lo enterramos. No había ninguna preocupación mayor. Absolutamente ninguna preocupación. Hasta un día que a mí, yo como no podía ir allá porque estaba encadenado, yo, un día de pronto llegaron y me quitaron la cadena. Entonces yo fui y llegué en la mañana, como a las 9 de la mañana. ¿Qué hubo, Ingrid? ¿Qué hubo? ¿Y qué pasó? Y no, pues me quitaron la cadena hoy, vine a visitarla porque usted casi no sale de aquí. Pero claro que va a salir una encadenada, un palo. Entonces, no, pues aquí mire. Y comencé a hablar con ella. Entonces, como comenzó a sentir ese estado depresivo y comencé a verla así, tan triste. Y comenzó a llorar. Y no, usted me va a hacer llorar a mí, yo me voy, yo me voy. Todo es bastante mal. Porque me repitió la esmanía así como cambiaba bastante de área tan rápido. Me repitió tres veces en dos meses. Estoy tomando tratamiento todavía. Me repetía, me repetía. Esta última vez ya el cuerpo estaba muy golpeado por eso. ¿Quién lo atendía a usted si era el único enfermero? Yo mismo me atendía. A mí me tocaba colocarme las inyecciones yo mismo. Yo mismo me limpiaba así de pie y tenga. Me colocaba en inyecciones porque ellos no limpian, ellos no saben qué es asepsia, no saben qué es limpieza, no saben qué es metroestéril, no saben nada de eso. ¿Acabó alguna situación de alguno de los que estaban en cautiverio que hubiera buscado en el medio del desespero quitarse la vida o cosas de esas? No, yo creo que por mucho que esté uno desesperado allá. El desespero más grande que reduce es irse. Si usted es de ataque ya no, o escucha, no quiere soportar más, usted vea cómo irse. Pero que alguno intente, le haya intentado, no. Nadie, nadie, nadie. Es un militar primero y después un enfermero. Ya. ¿Alguien guerrilleros tuvo que atender? Atendí guerrilleros. ¿Qué casos, qué situaciones dramáticas? Sobre todo el paludismo muy maltratado, que ya estaba en un punto en donde si no toma unas medidas se puede morir la persona. Sobre todo eso, deshidrataciones, fracturas de pronto, fracturas. Ellos no, ellos nunca atendían. Por ejemplo, un ejemplo, que le daban que son seis abortos, ya tienen los seis abortos. Y manteneran un flujo constante que está prácticamente podrida por dentro. Entonces, tiene muchas cosas así, mucho descontrol con eso. Porque cualquier problema que se embaraza, que no quede embarazado una vez, aborto. Eso es de una vez. Y continuamos con más la fe de Ingrid Betancourt Esa fuerza que nos hace reflexionar Como lo hacemos cada semana aquí En esta cita más de Vidas Transformadas Ingrid Betancourt ahora es libre Pero es libre porque ella misma confiesa Que buscó la salida de la fe, de la oración En aquella rueda de prensa cuando ella es liberada Ingrid Betancourt hubo la presencia de medios internacionales Como CNN, como BBC, ABC Y grandes cadenas, emporios de la televisión En su comparecencia la misma Ingrid Betancourt Mantuvo la interesa y respondió con pausa a los periódicos Y televisiones de todo el mundo Varias veces repitió la palabra milagro El milagro, el milagro, soy un milagro Y yo creo que eso tenemos que reflexionarlo también en nuestra vida Como hacemos aquí Cada semana en Vidas Transformadas No es simplemente que somos seres arrojados aquí Una misión que es un milagro Y ella misma, como hemos escuchado Asegura que siempre creyó en su libertad A la vez que extendía en dar las gracias al ejército colombiano A los medios de comunicación Pero sobre todo quedó registrado Como ella agradeció a Dios su rescate Confiesa que su fe y sus hijos son los que la mantuvieron con vida Y explicó en aquella ocasión Todos los días le pedía a la Virgen María Por nuestra liberación Todos los días a las 5 de la mañana Mientras rezaba el rosario Dicho esto, se lo muestra a su madre Que estaba junto a ella en aquella ocasión Anudando en la muñeca izquierda un rosario Y relata como sintió compasión de sus secuestradores al verles Llen en helicóptero Tumbados y manateados por los mismos militares Que la liberaron No les deseaba el mal Ni la muerte Y expresamente solicitó al ejército Que respetaran sus vidas ¿Se recuerda como en ese momento La cadena de televisión Sin Name Corta el directo Mientras Ingrid En un gesto que Leticia Iglesias La presentadora de ese informativo No explica Se arrodilló Y salió la conexión Muchos en ese momento no transmitieron esa imagen Y hoy se puede leer en blogs diferentes Donde en ese momento pasó eso En la rueda de prensa Donde ella se arrodilla Y le da gracias a Dios A su lado estaba su mamá Yolanda Y a su izquierdo un militar colombiano Que lleva colgado un rosario Sobre el uniforme de camuflaje Esta es la historia de vidas transformadas Que transforman vidas Vamos a una pausa No se vayan Estamos aquí Siguiendo como siempre Los rostros Las historias que le contamos Como cada cita Hacemos una pausa en vidas transformadas Gente de carne y hueso Con rostro E historias que inspiran Y salen del anonimato Regresamos Halloween Somos todos invitados Con nuestro hermano Horacio Trujillo En la predicación Para mayores informes Al 972-0428 Seamos santos Como él es santos Somos más que malas que malas perdidas por la ciudad Que almas en busca de nunca Jamás Cometas volando sin gravedad ¿Qué es coinonía? La palabra griega Coinonía Es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían La palabra coinonía en griego del Nuevo Testamento comprende cuatro ideas Primera Compañerismo Dos o más personas se entablan amistad Lo cual implica pasar tiempo juntos Segundo Comunicación Como en el caso de la comunicación con Dios Las personas hablan a un nivel íntimo Tercero Comunidad Existe tal intimidad Que contempla necesidades Y como resultado comparten sus bienes Cuarta Comunión Tener y compartir juntos la fe cristiana En consecuencia Para tener coinonía Con otras personas Es necesario gozar de íntima comunión cristiana Orar juntos Compartir la palabra Y tener la vida de Cristo en cada uno Además Habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre En su vida Incluyendo las preocupaciones Los momentos de gozo Y hasta los recursos materiales Si fuera necesario Coinonía Es más que una simple amistad Es una relación íntima Entre cristianos católicos Que andan en la luz Es un atributo del Espíritu Santo Gran oportunidad de apoyar a Coinonía Radio Tenemos tres premios para ti Un auto Mini Cooper modelo 2012 Pocas millas Segundo premio 500 dólares Tercer premio 300 dólares ¿Cómo puedes lograrlo? Adquiere un bono de 20 dólares Te lo llevamos a domicilio O si gustas lo puedes encontrar en tres puntos Artículos religiosos Juan Pablo II Frente a Catedral del Centro En Maxifrutas En la central de Abastos Local 37 Pregunta por Noé Rubalcaba ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Samy's Mexican Bakery Ahí con Raquel Galicia También tenemos También nos puedes llamar al 608-3652 O al celular 664-399-2170 Con Javier Moriel El día que se darán a conocer los resultados Será el 12 de diciembre Después de Misa de Siete Aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación Estamos a tus órdenes ¿Qué esperas? Apoya la evangelización Samy's Becky apoyando a Coinonía Radio Por cada donación que hagas en Samy's Bakery De 10 dólares o más Para el sostenimiento de Coinonía Radio Te regalarán un pan y un café Solo tienes que entregar tu aportación En un sobre con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono y fecha de cumpleaños Y entregarlo en Samy's Bakery Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue San Diego, California 9214 Haz tu donación ya Samy's Bakery apoyando a Coinonía Radio Continuamos en Vidas Transformadas Lecciones que se tejen en el día a día Con dramas y gozos que encienden la fe Quisiéramos que el tiempo no se fuera Pero bueno, es parte de la cita que tenemos cada semana En Vidas Transformadas Que transforman vidas Para muchos, Ingrid Betancur También es el nuevo apóstol de este siglo del Santo Rosario Nuestra Señora de la Virgen del Rosario Es madre de los privados de libertad Señora de los refugiados E inspiradora de los que luchan por los derechos humanos En un artículo desde el Cañamelar, Valencia José Ángel Crespo Flor escribió En su momento, en ese año, en el 2008 Cuando suceden estos acontecimientos Cuando octubre mes que la iglesia dedica al rezo Y la contemplación del Santo Rosario Está tocando a su fin Quisiera detenerme Me escribe el articulista en un ícono de la lucha por la libertad del siglo XXI Quiero detenerme en la persona de la política colombiana Ingrid Betancur Y lo quiero hacer por lo que ha significado durante estos años A lo largo de su cautiverio Por lo que significa para muchos hoy Y la concordia de Ingrid Betancur En los momentos difíciles que cada uno pasamos y vivimos Su testimonio, como el de muchos Puede ser una experiencia de vivir la libertad interior Ingrid Betancur no dudó ni un segundo en aparecer ante el príncipe Felipe en la gala Con motivo de los premios Príncipes de Asturias Y lo hizo con un rosario en la mano Que le acompañó durante sus seis años A lo largo del cautiverio en la selva Y que hoy no lo deja Un ejemplo que tenemos todos De manera especial de fortalecernos más en la madre En medio de aquellas situaciones que nos atan El ejemplo de Ingrid lo tenemos que hacer nuestro también En medio de las realidades De los puntos donde vemos que la profesión La política, la economía, la cultura, la educación No son capaces de abrirse a la experiencia de necesidad interior Pues el ejemplo de Ingrid Betancur es también la grandeza Que se hace pequeña al tener en sus manos un rosario y hacerlo Ella meditó el santo rosario Y eso le permitió una vida de profundidad Que pudo luchar contra la oscuridad Contra las tinieblas En él, en la oración a María Buscó la luz y no quedó defraudada Vamos a continuar esta última parte con la historia de Ingrid Betancur La línea azul es la última novela de Ingrid Betancur Está en francés Y si estamos con suerte En un año estará traducida al español y a otros idiomas Es una historia de amor entre Julia y Teo En plena dictadura argentina durante los años 70 Un romance inspirado en la vida de un famoso sacerdote De la teología de la liberación El tema que más la apasiona ahora En su nueva vida de estudiante de teología en Oxford, Inglaterra Hablamos de eso, claro Pero también del amor, del perdón, de jaque De la libertad y el secuestro Y también del odio que sienten algunos colombianos por ella Logramos que a pesar de la gripa Hablara desde Nueva York En el apartamento de su agente literaria De mucho más que su nuevo libro Gafas no me quería ni poquito Entonces Y estábamos aislados Nadie veía nada Es decir, nadie respondía por nada Gafas era un dios en ese campamento Lo que él dijera Entonces él me decía Salude Háblenos Mándele un abrazo a su mamá A mí me parecía tan ofensivo Entonces Yo no quería moverme Yo no quería mirar la cámara Yo no quería Pero yo pensaba Yo quiero matar a este hombre Yo lo quiero matar Estas imágenes de Ingrid Betancur Fueron el detonante Para que el mundo entero Viera el rostro del secuestro El paso de los años El peso de las cadenas El hambre Las enfermedades Y la humillación Meses después Esa indignación Se cristalizó en una operación militar Sin precedentes en la historia La operación jaque Un grupo de hombres logró arrancarle De las entrañas Al frente primero de las faldas Uno de los más poderosos Sin disparar Un solo tiro A los secuestrados Más emblemáticos que había en Colombia Ingrid Betancur Ciudadana colombo-francesa Tres norteamericanos Y once miembros De las fuerzas armadas Algunos llevaban Más de diez años En la selva Yo soy el teniente malagón Del glorioso ejército Nacional de Colombia Yo llevaba Yo creo que Como seis meses Enferma Y se aparece Gafas Y me dice Bueno Le tengo una buena noticia Van a poder Grabar pruebas de supervivencia Le va a poder mandar un mensaje A su mamá Y yo pensé Yo no quiero Que me vean así Y me dice Pero estas son órdenes Y yo las tengo que cumplir Y eso es lo que él filma Él filma que yo no Es decir Me rechazo Yo le he dicho al que no Todavía no se ha contado Toda la verdad sobre Jaque Lo cierto Es que César está en Estados Unidos Supuestamente pagando una condena Otros creen Que vive allá con su familia Y una nueva identidad Con los dineros que le pagaron Por haber entregado A los secuestrados No es Es muy sencilla Comandante Gafas en cambio Está en la picota Tiene por delante Diecinueve años de prisión ¿Usted cree que ellos dos Hicieron algún acuerdo Ingrid para la operación Jaque? Es que era gente tan mentidosa Era gente tan opaca Eran personas que nos decían Tantas mentiras Que si yo le digo Yo no creo Siempre me queda la duda Porque Tenían esa capacidad De mentir tan perfecta Eran tan hábiles Quisiera olvidar Muchas cosas Recordar Le cuesta mucho trabajo Y sobre todo Volver a sus años En la selva Escarbar en el dolor Y en los malos tratos Fueron seis años Cuatro meses Y nueve días de angustia Hasta el último Que todavía tiene fresco En la memoria Hay doscientos guerrilleros Armados alrededor nuestro Nosotros no teníamos Opción de poner O no ponernos No teníamos la opción De irnos o no irnos De subirnos al helicóptero O no subirnos No teníamos ninguna opción Una vez en el helicóptero Resulte Que era la libertad Es decir Eso fue lo que fue Es decir Absolutamente maravilloso Entran Todos Se cierra El helicóptero Y yo miro Por la ventanilla Y el helicóptero Va tomando altura Y yo voy mirando A los guerrilleros Que se van volviendo Figurinas Pequeñitas Y pienso Que no se me olvide Que esa es la talla real De estas personas Y me volteo Y cuando me volteo Hay una pelea En el helicóptero Están a puños Y yo no entiendo Que es lo que está sucediendo Hasta que Me doy cuenta Que Gafas El comandante Que no se había Tenido durante cuatro años Está A los pies míos En peloto Y Amarrado Como Todos los pies Manos Completamente amarrado Uno de los que están En el helicóptero Que tiene un sombrero blanco Que está Neutralizando A gafas en el suelo Grita Con una voz Pero muy muy fuerte Para que lo hubiéramos podido oír todos Y dice Somos el ejército de Colombia Están libres Y en ese momento Nos enloquecimos Siempre Esperamos Siempre Diez años Esperando Diez años Esperando El ejército Entonces Me acuerdo que miré Al mecánico Que estaba Junto al cockpit Y le dice así ¿Cuántos minutos Para que lleguemos? Y el copiloto Se sacó la cabeza Y me miró Y me hizo Cinco minutos Y yo me acuerdo Que yo pensé Cinco minutos ¿Por qué? Eso es una eternidad Nunca vamos a llegar ¿Y esto es una ansiedad? Una ansiedad Y una angustia Y una felicidad Y miedo Me acuerdo De haber sentido Mucho miedo ¿Miedo de qué? De la libertad ¿De qué exactamente? El cambio de vida De no saber Qué encontrar Han pasado seis años Desde ese 2 de julio Ya no solo es libre De las cadenas Con mucho trabajo Ha logrado liberarse También Del odio Y perdonar Por más de que La decisión de perdonar Sea un hecho Hay momentos En que ciertos recuerdos Vuelven Sorpresivamente Y yo siento El Cimbronazo El cimbronazo Y como La carga emocional Que tengo Y ahí es cuando pienso Bueno Este es un ejercicio Que hay que hacer A diario El perdón Es un ejercicio Que hay que hacer A diario ¿Cómo hace un país Para perdonar? Si es un trabajo Tan personal Además Y tan interno Un país que ha vivido Años y años De sangre Yo creo que en este momento Los colombianos Están haciendo ese tránsito Muchos colombianos Tuvieron que pensar Bueno ¿Qué va a suceder Los colombianos Que han sufrido Y las víctimas? ¿Qué va a suceder El día En que se dé Este proceso de paz Y se culmine Y yo esté en un bus Y me encuentre Con que la persona Que está sentada Al lado mío Yo pueda reconocerla Como Mato a mi hermano O Viola a mi mamá O me cuidaba En esos días De cautiverio ¿Qué pasará Ingrid Si usted se encuentra En un bus Y el vecino Y el vecino De al lado Es el señor Pidió 7.895 millones Jorge Eduardo Hechem 7.380 Gloria Polanco 12.530 millones Consuelo González 800 millones Sigifredo López 1.400 millones Alan Jara 8.000 millones Pero a él Se le fue El mundo ¿Por qué la odian Tanto? Yo no sé Hay veces que pienso Que Colombia Odia mucho Es decir Hay muchos odios Hay muchas pasiones ¿Usted se equivocó De repente En la forma Como presentó? También Es decir Estábamos al cabo Del primer año De la liberación Todos mis compañeros Habían presentado Sus recursos Es una ley Que está ahí Para proteger A los secuestrados Y Yo tenía derecho A hacer reparaciones Como cualquier persona ¿Y el proceso De la indemnización Fue agotador Para usted? ¿Se sintió? Sí Fue muy doloroso Fue muy doloroso Primero Porque Porque Fue injusto Y Yo no sabía Cómo explicar Que era injusto Yo entendía Que era injusto Pero no podía Decirlo Me tomó mucho Tiempo Explicarle A la gente Porque era injusto Defensiva Entonces me decían Es que usted pidió Mucha plata Y yo decía Eran los sueldos Que no Es decir Gané Ah pero es que usted No tenía derecho Pero por qué no Si todo el mundo Tiene derecho Ah no Porque es que usted se fue Y usted quiso Que la secuestraran Yo nunca quise Que me secuestraran Y ese rechazo Tan grande Que sintió También ayudó A declinar La oferta Que le hizo el presidente Juan Manuel Santos De regresar al país Trabajar por su reelección Y volver A la vida política La verdad La política para mí Ha sido un camino de dolor Para ponerlo así Independientemente De Es decir Sin hablar del secuestro La experiencia política Fue muy dura Porque fue una Una experiencia Primero de traiciones De mentiras De calumnias La experiencia Es dura Es decir No es algo Con lo cual Yo me puedo acercar Diciendo Que alegría Volvamos No Ingrid A nivel laboral No tenía trabajo Yo no tenía Ningún recurso Es decir No te Viví todos esos años Después de la De la liberación De la ayuda De mucha gente De los premios Que me dieron Que fueron a Dios Gracias Me ayudaron En esos años Pero durante muchos años Yo no tuve Como No podía trabajar No podía trabajar En un banco No podía trabajar Bueno y la prioridad Para mí eran mis hijos No era Otra cosa Era concentrarme En volver a Restablecer esas relaciones Intimidad con mis niños ¿Y cómo hizo eso? Tomó tiempo Tomó tiempo ¿Por qué? Era Bueno Primero Conocerlos Reconocerlos Que me contaran sus vidas Tratar de volver a armar El archivo De la vida de ellos Quienes eran sus amigos ¿Cuáles eran las decisiones Que habían tomado? ¿Qué les había dolido? ¿Quién les había hecho daño? ¿Cómo Habían sobrevivido Esos años sin mí? Una vida de película Ingrid nació en Bogotá El 25 de diciembre Del 61 Estudió siempre En el liceo francés Vivió en Francia Cuando su papá Gabriel Betancourt Fue embajador Ante la UNESCO Estudió ciencias políticas En el famoso Instituto de Estudios Políticos De París Science Po Se enamoró Y se casó Con Fabrice Deloy En 1983 Y por ese camino Obtuvo la nacionalidad francesa El papá de sus dos hijos Melanie Que hoy tiene 29 años Y Lorenzo Que tiene 26 Cuando regresó a vivir a Colombia Fue representante a la Cámara Desde donde comenzó su lucha Contra la corrupción ¿Entonces qué más pruebas quieren? ¿Quieren que les diga Que en este momento están haciendo un... Cuando se lanzó al Senado Por el partido Verde Oxígeno Ganó con la votación Más alta del país Más de 150 mil votos Luego fue candidata presidencial En una campaña que terminó En las selvas de Colombia Para la próxima contienda presidencial El 23 de febrero El presidente de la época Andrés Pastrana Viaja a retomar Con la fuerza pública La zona del Caguán Que hasta ese día Había sido la zona de extensión De las FARC El mayor logro de Ingrid En las últimas elecciones Había sido precisamente La alcaldía de San Vicente del Caguán Y por eso ella resuelve Acompañar a su alcalde Sale por tierra desde Florencia Porque no la dejan viajar por aire En un helicóptero militar Y en el camino Comienza su largo calvario En otro aniversario de Jaque Está convencida De que esta es la oportunidad Para firmar la paz con las FARC ¿Usted confía que se va a firmar la paz en Cuba? Yo confío que sí Y yo creo que entienden Que el país les está ofreciendo Otra vida Y esa otra vida Hay muchos que han soñado Con esa otra vida A ellos hay que creerles Ella siempre ha sido una rebelde Hizo política con huelgas de hambre Repartió Viagra y condones en las esquinas Porque según ella La corrupción Era el sida de la política Y su voz siempre sonaba fuerte Decir al presidente Es que deje de ser bobo Que el referendo sí Que el referendo no Que tal vez que mañana no Que no nos mame más gallo Yo creo que tiene que respetar al país Aunque un contrato de confidencialidad No la deja contar ningún detalle Más pronto que tarde su vida Estará en el cine Esos son temas vetados No puede uno hablar de nada Ni de la protagonista Ni del director Ni del script writer De nada Uno sí puede decir Es que sí está mal Vive entre París Nueva York Y Oxford En Inglaterra Donde tiene su casa Y donde estudia y trabaja En su tesis sobre La teología de la liberación Y donde acaba de terminar Su cuarto libro Esta vez Una novela romántica Un drama En plena dictadura argentina De los años 70 La línea azul es El horizonte de felicidad Es ahí donde uno Pone la felicidad de uno En ese horizonte azul Y ahí ves que ese horizonte Es el pasado Entonces uno Piensa que el tiempo que vivió antes Era el de la felicidad Y hay añoranza O puede uno verlo en el futuro Entonces uno corre Hacia ese futuro Porque piensa que allá Está la felicidad de uno Y uno tiene que aprender A vivir en el presente Es decir caminar Sobre esa línea azul Así en el horizonte Ingrid ha logrado Rehacer su vida Está enamorada Y no dice de quién Está dedicada A organizar el matrimonio De Melanie Su hija mayor Con un productor de cine Argentino En el sur de Francia El próximo mes Y ya le dije A Melanie Tú hazlos Yo me encargo de ellos Trabajas Todo lo que tienes que hacer Yo me encargo de ellos Quiero ser abuela Ya casi De Ingrid podrán decir Cualquier cosa Que es directa Terca Irreverente Arrogante Pero nadie Nadie podrá dudar nunca Del valor que tuvo Por estar cuerda En cautiverio Y por ser feliz Y vivir Como le da la gana Ahora que está libre ¿Qué tal? Les habla Jorge Getoso Bienvenidos Desde París En el programa de hoy Hablamos con la Ex candidata presidencial Colombiana Recientemente liberada Luego de seis años Y cuatro meses De cautiverio En manos de la FARC Ingrid Betancourt Yo no sé si la gente Se da cuenta Yo creo que las personas Que no han vivido la guerra No se pueden dar cuenta De lo que es El privilegio Estar en paz y libres Entonces es algo Que hay que decirlo Para que tomemos Conciencia Agradezcamos Y hagamos los correctivos En nuestras vidas Para permitir Que aquellos Que no tienen Ese privilegio Pues Nos movilicemos Para que Que puedan tener Esa vida Como la nuestra Ingrid Betancourt En la próxima hora Con ustedes Jorge Getoso Ingrid Betancourt Una cálida Bienvenida al programa Es un placer Estar con ustedes Hoy acá ¿Cómo estás? Viva Libre Bien Muy bien ¿Y cómo está tu salud? Pues sorprendentemente bien Hasta ahora Creo que todos los exámenes Que se han hecho Han sido positivos Entonces estamos bien Tu compañero de cautiverio Luis Celadio Pérez A quien tuvimos La oportunidad De entrevistar Nos contaba Que por ejemplo Cuando él Hizo el proceso De reinserción De la selva A la ciudad Por ejemplo Le conectaba Las luces Y los ruidos Decía Luis Celadio ¿Te pasó algo de eso? Sí Es decir Si hay un Digamos un tema De adaptación Yo Me imagino mucho Lo que Luis Celadio Pudo haber pensado Por ejemplo Yo sé que a él Le pasó algo similar Que a mí Yo no sabía Que me iba a pasar Pero sí sabía De antemano Que a él Le había pasado Y es La primera vez Que uno duerme En una cama En una cama cómoda Con sábanas Como con una almohada Al día siguiente No me podía parar De la cama Del dolor de espalda Que tenía ¿Por qué? ¿Dónde dormías? Yo dormí en el suelo Pero en el suelo No es un Es decir Un suelo como el Que tenemos acá Que es un suelo Con tapete y plano Es un lujo No Esto es un suelo Con raíces Con huecos Donde uno Es decir Tiene la raíz clavada En una costilla En fin Entonces me dio mucha risa Pensar Increíble Me levanto de una cama Y me duele la espalda Bueno ¿Y qué es lo que encontraste Más cambiado? Cuando volviste a la ciudad No sé si a la civilización Pero a la ciudad El mundo El mundo El mundo El mundo a cambiar El mundo que yo dejé No es el mismo Bueno primero Obviamente un mundo Los franceses Tienen una expresión Muy bella Para decir Una persona Te hace falta Y el mundo Parece despoblado Y yo llegué a un mundo Donde ya no está mi padre Entonces Al mes Exactamente A la hora Día Al mes De mi captura Entonces Bueno Un mundo Donde hay una cantidad De cositas Que ustedes Manejan muy bien Yo veo a mis sobrinos Que tienen esos Celulares Con 80 cosas Y que toman fotos Y que se mueven Las imágenes Por un lado Para el otro Bueno Yo eso Me tengo que Meterme a aprender Cómo funciona Pero ¿Sabes qué? Siento un mundo Con muchas A ver ¿Cómo explico Lo que siento? Un mundo Donde Todo Podría Ser Para la felicidad De todos Y donde no hay Sino angustia Y incertidumbre Es muy triste pensar Que llega un mundo Donde hay una crisis alimentaria Cuando hay Lo que se necesita Para que el mundo entero Tenga de comer y sobre Injusticias Un mundo Con crisis energética Un mundo Cuando tenemos la tecnología Para usar otras energías Un mundo Con crisis financiera Con tanta riqueza Que se está produciendo En el mundo Entonces Ese es como el sentimiento Un mundo Como donde hay Una crisis De Como de Como si fuera Un mundo De consentidos Que no se dan cuenta De la felicidad Que tienen Y la están desperdiciando Esa es un poquito La sensación que tengo Y esos valores O esa percepción Cambiaron Porque cambiaste Los valores Después de la experiencia Que tuviste Los seis años Y medio Si de pronto Cuando uno Ha tenido Tanto sufrimiento A diario Se da uno cuenta Con más facilidad De los privilegios De vivir Lo que estamos viviendo Es decir La posibilidad De ser libres Es decir Yo no sé Si la gente Se da cuenta Yo creo que Las personas Que no han vivido La guerra No se pueden dar cuenta De lo que es El privilegio De estar en paz Y libres Entonces es algo Que hay que decirlo Para que tomemos Conciencia Agradezcamos Y hagamos Los correctivos En nuestras vidas Para permitir Que aquellos Que no tienen Ese privilegio Pues nos movilicemos Para que puedan Tener Esa vida Como la nuestra Y a mí me duele Mucho pensar Que sigue habiendo Gente en Colombia Sufriendo De lo que yo Finalmente Logré escapar Es muy importante Que seamos conscientes De esa suerte Que tenemos Y que nuestra Responsabilidad Es de actuar En diciembre pasado Tuvimos la oportunidad De venir aquí a París Y hablar con tu hermana Astrid En marzo Tuvimos la oportunidad De ir a Bogotá Y hablar con tu madre Yolanda En mayo Tuvimos la oportunidad De hablar con tu hija Melaní En Washington ¿Cómo ha sido Tu reinserción En el rol En el papel De madre Hija Hermana O está siendo O va a ser Bueno Yo debo decir Que Dios me bendijo Con una familia Extraordinaria Es decir Yo cuando veo El combate Que ellos tuvieron Cada uno Porque fue el combate De todos juntos Pero fue también El combate De cada uno Con su estilo Con sus ideas Con su carácter Hay veces Que yo digo Bueno Yo casi que me Es decir Me siento Que son mis maestros Me siento Como que bueno Tengo mucho Que aprender De ellos Obviamente Caí como En un paracaídas Aquí en esta vida Y todos Tienen sus vidas Hechas Y todos Tienen sus planes Y yo Mi vida Hace una semana Era proyectando De pronto Cuatro años más De cautiverio Y de pronto Se me aparece La libertad Y se me cae Encima la libertad Y yo estoy feliz Pero sé que Ya es hora De que Me retire A mis cuarteles De invierno Que son Que son Mi familia Y que vuelva A hacerme una vida Para mí Porque no tengo Vida para mí Yo Todos tienen Sus vidas Sus cotidianos Sus Sus cosas Que hacer Y ellos Tienen que Seguir con sus vidas Porque obviamente Mi llegada Es como Les paré Todo lo que Tienen que hacer Entonces ellos Tienen que seguir Con sus vidas Y ahora con la felicidad De que estamos Todos juntos Pero yo tengo Que también Encontrar un espacio Para mí Entonces Yo creo que Es el momento En que Yo me Como que Necesito silencio Con mi familia Es Necesito tiempo Tú y yo Tenemos algo en común Los dos somos Sudamericanos Y los dos tenemos La ciudadanía Francesa Tú también Qué lindo Pero La pregunta está ¿En qué? ¿Qué sucede Con nuestros países? Sudamericanos Latinoamericanos Que es necesario Por allí Que haya un país Que tiene instituciones Más sólidas Que tiene más peso Internacional Para que Hagan más fuerza Para sacarte a ti De la selva Como francesa Que tus propios Compatriotas Colombianos Mira Yo creo que esto Ha sido un bello Proceso de maduración Yo creo que Nosotros los colombianos Vivimos Tenemos un tremendo Historia de violencia Que nos ha marcado A todos Y cuando uno Vive día a día Entre la sangre Y las bombas Yo creo que uno Por Digamos Por Protegerse Se vuelve insensible Y los colombianos Teníamos esa tendencia De ser De pronto De querernos Como resguardar De no querer oír Lo que estaba pasando Afuera Pero poco a poco Eso cambió Durante los primeros años De este cautiverio Tú sabes Que era Mal visto Que se hablara De la libertad De los secuestrados Muchos colombianos Pensaban que era Como una actitud Antipatriota Exigir la libertad Nuestra Pero Yo veo Hoy en día Una Colombia Muy unida Muy feliz De habernos Reencontrado En esa familia Tenemos el vento Superlimitado El tiempo Superlimitado Lo último Tus planes futuros Bueno Inmediatamente Para ya Decirles a ustedes Adiós Que los adoro Pero que me voy a esconder Un rato Porque necesito estar Con mi familia Eso es lo primero Lo segundo Siempre estar Conectada Con La gente Que está sufriendo En Colombia Yo quiero decirles Porque yo sé Que ellos me oyen A los secuestrados A mis compañeros Que están allá En las selvas Que no hay un segundo De mi vida Ni de día Ni de noche En que yo no esté Llevando La cruz que ellos Están llevando Y la estoy llevando Yo con ellos Y que no voy a dejar Un segundo De pensar Que más nos vamos a inventar Con quien más Vamos a tener que hablar Que más vamos a tener que Hacer O decir Para que logremos Que ellos vuelvan A la libertad Ya Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Gracias a ustedes Por estar con nosotros Bueno es así como llegamos al final de nuestra transmisión Gracias por habernos seguido De manera especial A cada uno de ustedes A todos los que hacen posible Les recordamos Que para continuar sosteniendo nuestra radio Tenemos pues la gran rifa guadalupana Y no quisiera dejarles sin esto Voy a dar unos minutos Para que sepamos de qué se trata Y que nos apoyen Sobre todo comprando sus boletos Así que Bueno terminamos Les platico Que el rosario Que Ingrid lleva Siempre en la muñeca derecha Lo fabricó en la selva Con botones de Y cáñamo Un material Este último Que los guerrilleros En la selva Utilizan para todo Incluso como Correa de fusil Fue el mismo rosario Con el que se postró En la gruta De la Virgen de Lourdes A donde fue a dar gracias A la Inmaculada Y cumplir así Con el año santo En el que todo el mundo Ha conmemorado El 150 aniversario De las apariciones De nuestra señora De Lourdes A Santa Bernardita Fue también ese rosario El que la acompañó Cuando fue recibida Por el Papa Emérito Benedicto XVI En audiencia Ese ejemplo De ese rosario Que sigue recorriendo Sus manos No estaría nada más Sino todo lo contrario Que le estuviésemos Leyendo También Esos signos Que acompañan Nuestra vida Aplicar Una intención En el santo rosario Por los que aún quedan Todavía Presos de tantas cosas De tantas situaciones El santo rosario En pleno siglo XXI Cuando algunos Por no decir mucho Se ufanan En querer Ningunear Esta plegaria Que por otra parte Para quienes la utilizan Es simplemente La pequeñez De un corazón Que ora La pequeñez De un corazón Que se abre A la fuerza A la luz De aquel Que nos conoce Y precisamente Esa plegaria Tan querida Por los papas Por el papemérito Por el papa francisco Se haga constatar En voz alta Y sin titubeos Que es la fuerza De la madre Que medita En cada cuenta Las piezas De su hijo Jesucristo Y que llevó A hacer Que no solo Lo rezaba El amanecer Ingrid de Tancur Sino que el rosario En la vida También fue un amanecer Para sus secuestradores Y para su corazón Para su familia Para su interior Una excelente tarde Continúe con nosotros Gracias Bendiciones A cada uno de ustedes Vidas transformadas Que transforman vidas Deseamos conocer tu historia Porque todos llevamos Un superhéroe dentro del corazón Llámanos Al 608-3652 La producción De vidas transformadas Puede visitarte En tu casa Estás escuchando